Tango Y en aquella inmensa carpa Fue superando la etapa De un profundo y gran dolor Que quedó de un viejo amor Terapicista ten cuidado En el momento de caer Que la rey que te ha salvado Que la rey que te ha salvado También te puede envolver Un día por el aire vio Pasar a gran velocidad Una mujer sensacional y dijo Me librará de todo mal Era una bella trapecista Que daba saltos mortales Una mujer especialista En realizar actos fatales Y le confesó al payaso Quiero tomarle la mano Ella nunca te hará caso dijo Pues sale con el enano Terapicista ten cuidado En el momento de caer Que la rey que te ha salvado Que la rey que te ha salvado También te puede envolver Haciendo caso mismo Y sin pedir permiso Se lanzó desde un trapecio Con el arrojo de un necio Y fue tal la sensación Que gritaron y no yo La red está en reparación Y contra el piso se estrelló Terapicista ten cuidado En el momento de caer Que la rey que te ha salvado Que la rey que te ha salvado También te puede envolver Estando en el hospital Con los ojos vendados Alguien dijo Hola, ¿qué tal? Y escuchó con cuidado Sin ti ya no puedo estar También de ti me he enamorado No me vayas a dejar Que bastante te ha extrañado Y secándole el sudor Sintió una pequeña mano Y se llenó de pavor Cuando vio que era el enano Terapicista ten cuidado En el momento de caer Que la rey que te ha salvado Que la rey que te ha salvado También te puede envolver Muchas gracias